El primer video, capacidad de agua 100%, el primer vuelo del Marcelo 6 a máxima capacidad de agua, vamos a ver qué altura logra y cuáles son los resultados de esto. Marcelo 6. Un buen intento, 100% de capacidad, el Marcelo 6. ¿Qué pasa los niños de la cancha? ¿Se procede? Segundo intento, 70% de capacidad del Marcelo 6. A continuación, veremos cuántos metros se levanta del piso. Segundo intento, 75% de capacidad del Marcelo 6. Tercer intento, 25% de capacidad del Marcelo 6. ¿Qué pasa los niños de la cancha? Quinto vuelo del Marcelo 6 a un 50% de capacidad. Quinto vuelo del Marcelo 6 al 50% de capacidad vertical 90 grados. 25% de capacidad a 45 grados. Vamos a ver cuál es su alcance máximo vertical. Llenando a la mayor capacidad de vuelo. Vuelo del Marcelo 6 a capacidad 0% vertical. Vuelo del Marcelo 6 a capacidad 0% vertical. oye, que pasas a hacer, eh, Maite espérate como si no hay desayunado, Maite Oye, que pasas, mira, que pasas oye, que pasas ue